Bueno, vamos a sacar del armario unas aplicaciones que son bastante viejas pero que me vienen preguntando bastante por ellas La primera sería Gridlock La tengo instalada hace tiempo Para que veáis como se llama, que mi pronunciación no es muy buena Gridlock Lo que va a hacer es lo siguiente Vamos a poder dejar los iconos en sitios que no tienen por qué ser el último icono Normalmente lo que hace el Springboard del iPhone es ir ordenando Siempre se van quedando arriba un icono Y no podíamos dejar un hueco arriba Ahora sí podemos Puedo dejar ahí, puedo elegir la forma que me dé la gana Puedo ordenarlos como yo quiera La pega que tiene es que efectivamente no se pone automáticamente arriba a la izquierda Pero bueno, es una manera de dejar espacio para ciertas cosas Ahora que está muy de moda usar el dashboard Puedes dejar una hilera abajo sin iconos Para poner el reloj, para poner el tiempo atmosférico, lo que queramos Vale, pues esa es Gridlock Espero que os guste